Tiene en tus ensueños que se lida, aromada, florecida, amor mío que la ven. La conociera, cuando apoyemos una tarde, donde crecen hostigales, provincia de Santa Fe, si no es nuestro querer, conmigo sabe la mucha gente, pero yo sé que en la cruz hay marchito y muriéndome, amando ya con todo amor, así que crea con el mundo, crecería, 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 porque mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!